Tú me quieres llamar a andar, tú me quieres gobernar Con eso de que tranquilo, que el equipo va a ganar No te puedo decir nada, porque tú me haces callar Diciéndome que tranquilo, que el equipo va a ganar Ay, negra, te eres porfiada, yo no lo puedo negar Tú dices que el equipo seguro va a ganar Tú sales a divertirte, ya a mí no me dices nada Cuando te llevo al estadio, muy claro te oigo a gritar Tú me quieres llamar a andar, tú me quieres gobernar Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Con eso de que tranquilo, que el equipo va a ganar Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Tú sales a divertirte, ya a mí no me dices nada Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Cuando te llevo al estadio, muy claro te oigo a gritar Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Vaya corrida Ya comienza la etapa complementaria y el partido sigue a cero goles Suena el silbato del árbitro y se pone el esférico en movimiento El centro delantero saca fuerte, largo para el puntero izquierdo Este nudo en contrario, centra por elevación De media vuelta el interior, patea al ángulo y gol Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Tú tenías razón mi negra, cuando me solías gritar Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Este sitio popular, ya llegó a la capital Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar Ahora yo te juro negra, que el domingo voy a apostar Tranquilo viejo, tranquilo, que el equipo va a ganar ¡Sí, acá! ¡Gracias por ver el video!